El No, 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 no... Es un equipo, loco, Fain. Si dicen... No, toma la bandera que puede que saquen. Toma la bandera. No, no, ya van a eliminar esa. Uno, uno medio, uno medio, uno medio. ¡No mames Strider, loco! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Spawn, spawn, spawn, spawn! ¡Poje la Luffy! ¡Poje la Luffy! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Refalm! ¡No sé atrás, respawn, no sé atrás! ¡Atrás, atrás del spawn de ellos, spawn de ellos, spawn de ellos! ¡Ahí en el medio, creo que tiró! Sí, en el medio, sí, ya. ¡Ahí en el medio! ¡Miedo! 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 ¡Muerto! ¿Tienes que ver en medio? ¿Ves que todos disparan así al otro lado? ¡Fuego en la pelota! ¡No, no, no, no! ¡Lánzala, lánzala! ¡Traten de lanzarla! ¡Arriba, arriba, respawn! ¡Ponga ayuda! ¡Miedo! 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 ¡Ya no puede! ¡Ahí hay otros! ¡Ahí tres, tres, tres! ¡Dos dos dos dos! ¡Buenísimo! ¡Ahí tiene! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Mietete, metete! ¡Está 3 Down! ¡Traten de un aliado! ¡Yo me he quedado en el balón! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya está, ya está! ¡Presiona, presiona! ¡Oye! ¡Muestra rotación, loco! muerto 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 venga avance avance, en medio, en medio, tocada en medio está yendo bien por arriba no, no entro, no joda en este lado, para tirarla tú, trepate en esa tiendes ahí y está ahí y si, eso hice, no me, no salió, pero no salió no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, eh, sacarla se va por la derecha, por la derecha, por izquierda, por izquierda, por izquierda está tocado, está tocado uno tenemos en nuestra base, está con silenciador bueno, ándate la pelota, uno en nuestra casa, uno en nuestra casa, uno en nuestra casa, dos en nuestra casa llévatelo, sí, llévatelo ya voy no, no pude, había otro de frente, lo que justo reapareció una de frente ahí, ahí en nuestro spawn en nuestro spawn tenemos, vayan a la pelota, ya tienen que ganar y maten a los dos no, loco, uno de la pelota, uno de la pelota, mátalo, mátalo bueno, no, 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 mátalo dale la pelota, rody, tenemos dos en nuestra base, tenemos dos en nuestra base muerto una en la pelota, tengo uno arriba de nuestra base no, loco, uno arriba de nuestra base, mátalo muerto, es igual al izquierda del revelation ал foray pará, déjalo para la vuelta gr suff aguanta, 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 aguanta la pelota no, ya no fue commissioner No, otro atrás, otro atrás No, ese era un 3-down, vamos muchachos No, es que... El enemigo tiene el drone No se desesperen por ir por la pelota todos Si tenemos la pelota está disputada Dejen, no va, que esta mierda... Hay uno en el... en el... ¿Lo viste? ¿Lo viste, chino? Está abajo, está abajo tuyo Está abajo tuyo No, pues, vamos Vamos con esas kills Hay otro más, hay otro más, chino En el... Muerto Uno está en medio, uno está en medio Ya, muerto Vamos, pón el de pila ya Pues anda a la pelota, anda a la pelota Adelántate un poco si... Dos, dos en la pelota, dos en la pelota, dos en la pelota Uno, uno está en el otro ¡Lánzale! 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 ¡A otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! No, pat... Sigue conmigo hacia adelante Que me van a responer aquí atrás de... No es que vienen conmigo, en no alejarte Tú adelantate a ti no importa Se tiraba a la pelota y aportaba aside esta corta aquí y la vayan a la adversa armada lance en tropas, lance en granadas que yo tengo tropas uno se mete en medio esa es una corta en medio, eso no te quiero decir yo el enemigo tiene el drone, tienen el drone 4, 4 down anda en la pelota, eso peñados dentro de la casa, como si no, perdone coge la pelota y pase la cara arriba, coge la pelota muerto muerto, lance, lance, lance no, no, no si, 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 coge, chato anda en la pelota, anda en la pelota, anda en la pelota, vayan en la pelota perdimos el drone muerto ven 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 ven, derecha 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 no loco, falle bastante, vale, derecha derecha lo viste, lo viste buena 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 no, esta buen hecho, buen hecho, yo quiero uno esta bien, regresa a Luffy, regresa esa magia que tenemos, tenemos que dar la pelota rápido no la coja Luffy, no la coja, yo te miro atrás de la espalda y el no loco la espalda muerto los dos ya coge la pelota, no, 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 viste tienen el drone te van a salir de atrás Luffy, te van a salir de atrás ah no, la estoy tirando, la estoy tirando alguien que me tenga que cortar alguien que me tenga que cortar del lado de atrás Luffy, tú me puedes tirar esta del lado, la pelota si, pero el 4, los 4, los 4, los 4 ándate a la derecha, ándate ándate a la derecha, vienes droga a la derecha Está peñado, está peñado No, mejor de abajo que va ahí Ya, aguántala, aguántala, hay 20 para atrás y bota la Ya me la reinicié Ya, anda la pelota No, no, no Anda por el medio, Luffy, anda por el medio No, ya no fue, ya no fue Bueno, aguanta, Ruy, aguanta, aguanta Atrás, Luffy, atrás Ya me mataron, Luffy Otro más, otro más Otro más Tira la de ahí, Luffy, que si puede Va a ser para marcar de uno Toma No, dos en el spawn de ellos Dos en el spawn de ellos Acá, está arriba de todas las cosas No te tire solo, no te tire solo Estirate cuando estemos todos No sé Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Dos, dos, loco, uno por medio y otro por derecho Buena, buena, buena Una bala, una bala, una bala tocada Buena No, ya no Vente, 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 eso ya es punto perdido, vente Si, pero es que está en nuestro spawn y puede caer por la espalda Eso es lo que yo te digo Eso es lo que yo te digo Vente, vente, vente Ya, dejen ese punto, deja ese punto Avance, avance, avance ¿Qué pones el balón perdido? Déjala, ya no pellejes este lugar Ya ese perdido es perdido Ya, el último de la pelota más Ya no pude, ya no pude Ya no pude, tire ese balón Tire ese balón No, no, no lo tire Ellos ya se ubican Uno está en la casa, uno está arriba, 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 arriba Muerto, muerto, muerto Buena esa Muerto Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Dos, loco, uno en medio, uno en medio Uno en medio, 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 medio Uno en medio, uno en medio Como si nada Como si nada Mira el medio, mira el medio Se va por el medio, se va por el medio Buena John Uno en medio, uno en medio Uno en medio, uno en medio Uno en medio, uno en medio No, loco Pide ese balón ¿Quién estaba cerca? Buen ese Ya no, hermano Equipo, fue del libro Ya, cuando es punto perdido Ya, deja eso, Gustavo Ya, eso no podemos hacer nada Tenemos que ir a coger la pelota Y por ahí mismo No es que estos más son bobos Y van toditos juntos La pelota reaparece Y nosotros podemos correr toditos Y hacerle otro punto